Muy buenos días, hasta la noche mis queridos hermanos y hermanas hoy vamos a ver que significa simplex, semiduplex y duplex estas maneras en como funcionan distintos equipos de comunicación la comunicación simplex, empezando por ahí es la comunicación por ejemplo la radio FM, la radio comercial que está hecha para que la estación de radio transmita y nosotros, las personas que estamos escuchando hagamos eso solamente, escuchar pero no podamos responder, no podamos transmitir con nuestros equipos solo captar la señal y escuchar los mensajes que se están transmitiendo eso es el modo simplex que los equipos de los que están oyendo son solamente para escuchar y el que está transmitiendo solamente para transmitir no para recibir respuesta como dije el ejemplo más conocido, la radio FM, radio comercial ahora, la radio semiduplex eso es la manera más en la que operan la gran mayoría de radios que es, todos los equipos pueden transmitir y todos pueden recibir pero, solamente puede transmitir uno a la vez ya ven por ejemplo, con los walkie talkies si yo estoy hablando ahí, como están viendo ahí está el foquito verde y aparte se oye ahí el mensaje pues, si cuando yo quiera contestar con este radio debo a fuerza soltar el botón de este para que dejen de transmitir y este pueda contestar porque, si yo trato de hablar vean ahí esto, ahí se está escuchando y al mismo tiempo trato si yo hablo por este radio pero al mismo tiempo trato de hablar con otro vean, el mensaje se oye muy mal vean, aquí se está escuchando un poquito en este radio, el Baufen V5R pero se oye horriblemente mal esa es la desventaja o la principal característica del modo de comunicación semi-duplex que es, todos pueden hablar todos los equipos tienen la capacidad de transmitir como de recibir pero solo uno a la vez puede transmitir para que el mensaje se oye claramente si no, se va a oír cortado, distorsionado o de plano se va a oír mal esto también va a depender de los watts con los que se esté transmitiendo pero eso lo vamos a tocar más a fondo en otro video y ahora la comunicación duplex que un ejemplo muy conocido los teléfonos sea el teléfono de base sea el teléfono celular esos son los ejemplos más conocidos de comunicación duplex que es en la que simultáneamente es decir, al mismo tiempo los dos equipos pueden transmitir y pueden recibir vamos a suponer que esto es un teléfono y ahora hemos acostado ¡ah sí mijo! ¿cómo te fue en el trabajo? ¿cómo te fue? al mismo tiempo me está contestando mi hijo aunque yo no me calle la transmisión de datos de audio es simultánea no hay que estar presionando ni soltando ningún botón ni desconectando ni conectando nada no, 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 no ya la transmisión y la recepción son simultáneos lo que se hace aquí para lograr que sea posible esta simultaneidad de transmisión y recepción es usar una frecuencia para transmitir y otra para recibir porque si fuera nada más una sola frecuencia la cual se usa para transmitir entonces y al mismo tiempo para recibir entonces tendría que ser semi duplex porque las frecuencias digamos que es como un puente digamos que hay dos vías de tren una aquí, otra acá dos de cada lado una aquí, otra acá otra aquí, otra acá y aquí hay un puente pero solamente es un puente entonces que quiere decir si es semi duplex pasa primero un tren ya acabo de pasar pasa el siguiente pero en la duplex hay dos puentes para que así este tren pase y al mismo tiempo el otro pase también sin tener de que haber tu primero yo después que no sé cuánto obviamente hay otras modalidades pero una de las al momento de ¿cómo se llama esto? radiofrecuencias este es el funcionamiento una frecuencia de transmisión otra de recepción y así es como se logra poder transmitir y al mismo tiempo recibir simultáneamente sin tener que mover nada y bueno eso es todo lo que tengo que decirles amadas y hermanas una disculpa por no haber subido el video el miércoles y pues bueno recuerden suscribirse darle me gusta compartir el video y activar la campanita de notificaciones para estar pendiente de cada video que yo suba a YouTube bajo la gracia de Dios Dios los bendice siempre bajo su gracia y adiós y antes de decir adiós tengo ya algunos otros videos listos casi para ser publicados nada más que falta evitarlos pero si no ya estarían ahorita sus videos así que ahora sí hasta los semanas adiós ¡Gracias! Gracias.